BOOM 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 We're the BOOM Buddies Yeah! Ja, 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 ja Mary tiene un borreguito pequeñito, pequeñito Mary tiene un borreguito, ¡qué felicidad! Y donde quiera que ella va, ella va, ella va Y donde quiera que ella va, él la seguirá ¡Ay, eres tan dulce, borreguito! A la escuela la siguió, la siguió, la siguió A la escuela la siguió y hasta el salón entró Risas y juegos causó, él causó, él causó Risas y juegos causó, con los niños jugó La profesora lo aceptó, lo aceptó, lo aceptó La profesora lo aceptó, ¡cuánta diversión! El borreguito brincó, y brincó, y brincó El borreguito brincó y nunca se cansó Mary tiene un borreguito, pequeñito, pequeñito Mary tiene un borreguito, ¡qué felicidad! Y donde quiera que ella va, ella va, ella va Y donde quiera que ella va, él la seguirá Sí, fue genial Oigan, ¿quieren venir a bailar con nosotros? Por supuesto, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¡Claro! ¡Puedo enseñarles mi súper rico movimiento! Si eres feliz y lo sabes, aplaudir Si eres feliz y lo sabes, aplaudir Si eres feliz y lo sabes, sí Si quieres demostrarlo, eres feliz y lo sabes, aplaudir ¿Nos vemos de nuevo? Si eres feliz y lo sabes, pisa fuerte Si eres feliz y lo sabes, sí Si quieres demostrarlo, eres feliz y lo sabes, pisa fuerte Bebé Johnny, ¿quieres hacer el súper rico movimiento? ¡Sí! ¡Hagamos el movimiento del nico! Si eres feliz y lo sabes, da la vuelta Si eres feliz y lo sabes, da la vuelta Si eres feliz y lo sabes, sí Si quieres demostrarlo, eres feliz y lo sabes, da la vuelta ¡Eso está muy bien! ¿Pero quieres que te enseñemos un nuevo paso de baile? ¡Claro! Si eres feliz y lo sabes, haz la ola Si eres feliz y lo sabes, haz la ola Si eres feliz y lo sabes, sí Si quieres demostrarlo, eres feliz y lo sabes, haz la ola ¡Aplaudir! 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 ¡Pisa fuerte! ¡Dala vuelta! ¡Haz la ola! ¡Ja, ja, ja! 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 El puente de Londres se construye, se construye, se construye, el puente de Londres se construye, mis pequeños Construirlo con los bloques, con los bloques, con los bloques, con los bloques, construirlo con los bloques, listos pequeños ¡Ay, no! El puente de Londres se construye, 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 el puente de Londres construye, vamos pequeños Pega un bloque y otro bloque, otro bloque, otro bloque y otro bloque, pega un bloque y otro bloque, dulce pequeño ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora lo construiremos de nuevo El puente de Londres se construye, se construye, se construye, se construye, el puente de Londres se construye, dulces pequeños Creo que terminamos de construir el puente ¡Sí, luce muy bien! El puente de Londres luce bien, luce bien, luce bien El puente de Londres luce bien, mis pequeños ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 mira aquí ¿Qué me está pasando a mí? Ven, revisa qué pasó Mi pequeño diente se movió Muevo, muevo, muevo Mi diente suelto Juego, juego, juego Con mi diente suelto Muevo, muevo, muevo Se aflojó Mi diente suelto No te preocupes, es normal Soy mayor, te lo voy a explicar A tu edad los dientes debes perder No tengas miedo, escúchame Mueve, mueve, mueve Tu diente suelto Juega, juega, juega Con tu diente suelto Mueve, mueve, mueve Todo el esqueleto Igual que tu diente suelto Johnny, Johnny, es verdad Cambiar de dientes es genial En la noche un hada vendrá Y con regalos te sorprenderá Mueve, 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 mueve Tu diente suelto Juega, juega, juega Con tu diente suelto Mueve, mueve, mueve Todo el esqueleto Igual que tu diente suelto A mi diente se cayó Lo moví y se aflojó Un niño grande ahora soy El hada de los dientes Meterá muchos juguetes Muevo, muevo, muevo Mi diente suelto Juego, juego, juego Con mi diente suelto Muevo, muevo, muevo Se cayó Mi diente suelto ¡Adiós, diente suelto! Creo que es hora De que los pequeños Tomen una siesta Sí, en eso estoy Escúchenme Hora de dormir Cansado estás Hay que dormir Soñar también Debes descansar Tomar la siesta Es bueno, sí No, no, no Una siesta, no No, no, no Una siesta, no Es mejor ir a jugar Siesta, no No y ya Ok, déjame intentarlo Hay pequeñitos Hora de dormir Con sus juguetes Van a dormir Con tu muñeca Y el oso Bing Tomar la siesta Será mejor No, no, no Una siesta, no No, no, no Una siesta, no Es mejor ir a jugar Siesta, no No y ya Mamá, papá Déjenos intentarlo Hey pequeñitos Hay que dormir Con su chupón Podrán dormir Con el chupón Se acurrucarán Y la siesta La disfrutarán La disfrutarán Sí, sí, sí La siesta, sí Ya entendí Iré a dormir Quiero ser igual a ti Siesta, sí Siesta, sí Hay que dormir Sí, sí, sí Hay que dormir ¡Ay! Que es eso ¡Bichos! Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Yo siento así, así, así En mi piel, piel, piel Digo fuchi, fuchi, fuchi ¡Vete de aquí! Bichos, 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 grandes y pequeños Son tan trepadores, vamos a correr Bichos, 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 grandes y pequeños Son tan trepadores, vamos a correr Me hacen brincar, ay, ay ¡Ew! ¡Qué horror! ¡No, no! Brinco yo, yo, yo ¡Ahora hay más! Bichos, 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 grandes y pequeños Brincar noche y día, los veo hasta en mis sueños ¡Bichos, bichos, 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 grandes y pequeños! Brincar noche y día, los veo hasta en mis sueños Estornudar, sniff, sniff Achú, achú, no puedo parar Ay, ay, achú, achú Vete ya, ya, ya Achú, achú, no sigas más ¡Lo vi ahí! Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están ¿Qué nos enseñó mamá ayer, niños? ¿El aves, sí? No, no ¿Papá, oveja negra? No, cariño, ¿qué dije que no deberíamos estar haciendo mientras comíamos? ¡Jugar con nuestra comida! Absolutamente correcto, Johnny Hay que masticar nuestra comida Jugamos a masticar, masticar mientras comemos ¡Sí! ¡Sí! Cuchara, plato, tenedor Y rica comida tenemos hoy Ahora te voy a cantar Mastica tu comida hasta el final Masticar la comida Triturarla muy bien Muerde, rompe, bien molida Con los dientes a la puré Poco a poco es mejor Pequeños bocados a masticar Vamos, Johnny, disfrútalo Mastica y no olvides saborear Masticar la comida Triturarla muy bien Muerte, rompe, bien molida Con los dientes a la puré Un poco de agua Eso te ayuda La digestión importante es Toda la comida Muy bien molida Con los dientes a la puré Masticar la comida Triturarla muy bien Muerte, rompe, bien molida Con los dientes a la puré Juguemos a la emocionante búsqueda de los huevos del tesoro Gran idea, Mark ¡Nos encanta ese juego! Busca los huevos, son diez en total Uno tras otro deberás encontrar Muchas sorpresas tienen adentro Ábrelos, descubre tu premio D lista un poco de agua De que encontró el uno y el dos Junto al zapato los descubrió Una pelota lleva adentro Démonos prisa, busquemos el resto ¡Uno! Y dos Johnny encontró el tres y el cuatro En la cocina busca un largo rato Sorpresa un avión lleva adentro Estos de cuatro busquemos de nuevo Uno, dos, tres y cuatro Busca los huevos, son diez en total Uno tras otro deberás encontrar Gabri encontró el cinco y el seis Junto al tambor, ¿cómo ves? Autos de juguete, ¡qué gran sorpresa! Llevamos seis ganas de dos estrellas Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Becky encontró el siete y el ocho Estaban dentro del dormitorio Tiene bastones de caramelo Estos de ocho busquemos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Busca los huevos, son diez en total Uno tras otro deberás encontrar Johnny encontró el nueve y el diez Junto al corralito para bebés Adentro hay un tren que hace chocho Llegamos al diez, este juego acabó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Cada huevo lleva una sorpresa dentro ¡Buen trabajo! Aquí está tu premio ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién quiere jugar a Peekaboo? Pero ese juego solo es para bebés No el de los Pumburis, Wendy ¡Yahú! Sí, es más como esconderse y buscar Y cuando nos encontramos, hacemos el baile de Peekaboo ¡Mira! Peekaboo, ¿dónde estás? ¿Dónde estés oculto? Te vamos a encontrar Peekaboo, te veo ahí Detrás de tus manos Te encontramos ¡Ah! ¿Dónde está Nathan? ¿Dónde está Nathan? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde desapareció? ¿Dónde está Nathan? ¿Dónde está Nathan? Detrás del árbol Se escondió Peekaboo, te veo ahí Detrás de tus manos ¡Te encontramos! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos! Peekaboo, te vemos en la del caja ¿Dónde está Carol? ¿Dónde está Carol? Estoy buscando Aquí y allá ¿Dónde está Carol? ¿Dónde está Carol? ¡Ahí está! Bajo el tobogán Peekaboo, te veo ahí Detrás de tus manos te encontramos ¡Allá voy! ¿Dónde está Mark? ¿Dónde está Mark? Detrás de las rocas, pensé que estaba aquí ¿Dónde está Mark? ¿Dónde está Mark? En la caja de arena, ahí es donde lo vi Peekaboo, te veo ahí Detrás de tus manos te encontramos ¡Ahí estás! ¡Allá voy! ¿Dónde está Nico? ¿Dónde está Nico? A un lugar muy grande seguro se fue ¿Dónde está Nico? ¿Dónde está Nico? ¡Ahí está! ¡Junto a esa gran pared! Peekaboo, te veo ahí ¡Detrás de tus manos te encontramos! ¡Ahí estás! ¡Te encontramos! Peekaboo, te veo ahí Peekaboo, te veo ahí Peekaboo, ¿dónde estás? Donde estés oculto te vamos a encontrar Niños, tenemos la historia perfecta para ustedes dos, ¿verdad, querido? ¡Oh, claro que sí! ¡Líalas, líalas, por favor! Era hace una vez, en una gran pradera, que vivía un saltamontes amante de la diversión Amo jugar siempre yo, me hace feliz y fuerte hoy Preocuparme no lo haré, hoy no trabajo, jugaré Hipiri, hop, 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 salto al parque a la diversión Hipiri, hop, 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 bailaré bajo el sol ¡Mírenme, estoy bailando! Sus vecinas, las hormigas, hicieron su trabajo primero El saltamonte se preguntó por qué ellas trabajaron tan duro todo el día Amamos jugar, pero hay que trabajar Si no, la reina se va a molestar Las tareas hay que realizar Al terminar podremos jugar Hipiri, hop, 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 salto al campo a comer, voy Hipiri, hop, 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 voy a cantar ¡Esto es perfección! ¡Ja, ja, 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 ja! Las hormigas estaban preocupadas y llamaron al saltamontes Las hormigas se fueron corriendo a casa cuando el viento comenzó a aullar Saltamontes no es así Primero el trabajo y luego a divertir Prepara y guarda para tener Comida o si no, muy duro va a ser El tiempo cambia, hace frío hoy Nada es como ayer, todo cambió Sin sol, sin calor, ¿en dónde están? Tal vez mañana aparecerán Hipiri, hop, 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 salto al estanque, la diversión Hipiri, hop, 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 solo aquí contento estoy yo Oye, ¿a dónde fueron todos? El saltamontes tenía hambre y mucho frío en medio del triste clima invernal Hace frío, más frío hoy No he comido, muy triste estoy Viento sin nieve hay aquí Y nadie viene a ayudarme a mí Oye, ¿puedes ayudar a un hermano? Las hormigas escucharon los golpes y corrieron a su puerta Dejaron entrar al frío saltamontes Y él agradeció a las hormigas por su dulce bondad Aprendí una dura lección Primero trabajo, luego diversión Como ustedes lo hacen bien Tareas que hacer es así es Hipiri, hop, 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 hop Salto al trabajo, me esfuerzo yo Hipiri, hop, 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 hop Hipiri, hop, 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 hop Salto al trabajo, me esfuerzo yo Hipiri, hop, 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 hop Luego vendrá la diversión ¿Dónde están todos? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Lavo el auto, lavo el auto, eso hago yo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces tú? Preparando la comida, eso hago yo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Construyendo, construyendo, eso hago yo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Toco el piano, toco el piano, toco el piano, eso hago yo Bebé dedito, bebé dedito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedito, bebé dedito, ¿qué haces tú? Abrazar a mi familia, eso hago yo Abrazar a la familia, eso es lo mejor Y te amamos Amo los trenes ¿Qué es lo que amas de los trenes? ¿Cómo suenan? ¡Chu, chu! ¿Y cómo hacen clic, ir y clac? Sí, bebé, eso también Siempre tengo trenes en mi mente ¿Todos listos? ¡Suban a mi tren! Amo cómo se mueven ¡Click, ir y clac! Me encanta cómo suenan ¡Chu, chu! Su ritmo es genial Se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! Trenes, trenes en mi mente Trenes, trenes en mi mente Su ritmo es genial Se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! Hay que hacer un tren más grande, niños ¡Sí! ¡Tren, tren! ¡Sí! ¡Yo amo los trenes! ¡Súbanse ya! ¡Va a avanzar! En el frente manejo yo Viajamos aquí, paseamos allá No muy lento, no muy lento, ni veloz ¡Sí! ¡Este es en el contra de todos! ¡Así es! Amo cómo se mueven ¡Click, ir y clac! Me encanta cómo suenan ¡Chu, chu! Su ritmo es genial Su ritmo es genial Se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! ¡Sonido de tren, papá! ¡Sí! ¡Sonido de tren! Manténganse aquí ¡Va a avanzar! ¡Vean la estela de humo pasar! ¡Uh, uh! ¡Ya vámonos! No muy lento, ni veloz ¡Amo cómo se mueven ¡Click, ir y clac! Me encanta cómo suenan ¡Chu, chu! Su ritmo es genial Se mueven sin parar ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! Trenes, trenes en mi mente Trenes, trenes en mi mente Su ritmo es genial Se mueven sin parar Trenes, trenes en mi mente Trenes, trenes en mi mente ¡Click, ir y clac! ¡Chu, chu! ¡Niños! ¿Están listos para jugar el juego del ABC? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! A, B, C ¡G, E, F, G, H, I ¡Sí! J, K, L M, L, O P, Q, R S, T, U V, W X, Y, Z Las letras ya están completas ¡Ajú! X, Y, Z Las letras ya están completas ¡Bambú! Ok, tienen que escoger dos letras ¡Yo quiero B y C! Ok, pequeño Johnny La B debes encontrar Tienes que rodar y saludarme a mí ¡Buen trabajo, Johnny! Diste con la letra B ¡Bravo! ¡Encontré la B! ¡Ajú! Ok, pequeño Johnny Puedes encontrar la C Brinca el cuadrado Y baila junto a mí ¡Buen trabajo, Johnny! Diste con la letra C ¡Sí! ¡Encontré la C! ¡Puedes encontrar la letra G! ¿Qué es, Becky? La G y la T Ok, pequeña Becky Puedes encontrar la G Tienes que rodar y saludarme a mí ¡Buen trabajo, Becky! Diste con la letra G ¡Eh! ¡Encontré la G! Ok, pequeña Becky Puedes encontrar la T Brinca el cuadrado Y baila junto a mí ¡Buen trabajo, Becky! Diste con la letra T ¡T! ¡Encontré la T! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú qué letras quieres, Carrie? La V Y la última, la Z Ok, querida Carrie Puedes encontrar la V Tienes que rodar y saludarme a mí Bien hecho, Carrie Diste con la letra V ¡Encontré la letra V! ¡Encontré la letra V! Ok, querida Carrie Puedes encontrar la Z Brinca el cuadrado Y baila junto a mí ¡Buen trabajo, Carrie! Diste con la letra Z ¡Encontré la letra Z! A, B, C ¡B, E, F, J, H, I J, K, L ¡M, L, O! P, Q, R, S, T, U, V, W X, Y, Z, las letras están completas X, Y, Z, hicimos el ABC ¡Buen trabajo niños! ¡Encontraron sus letras favoritas! ¡Wow! ¡Encontré mi letra favorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Hola Cerdito! ¿Sabes dónde están los demás Boom Buddies? Se supone que deberíamos estar trabajando en la granja, pero creo que están descansando por ahí. ¿Me ayudarías a encontrarlos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¡Hermano Mark! ¡Hermano Mark! ¡Suenan las campanas! ¡Suenan las campanas! ¡Ding, ding, dong! ¡Ding, ding, dong! Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Nico, hermano Nico Hay muchas tareas que hacer en la granja Ding, ding, dong, ding, ding, dong Estás durmiendo, estás durmiendo Hermana Karol, hermana Karol Los gatos maullan, quieren que te unas a la canción A la canción Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Nathan, hermano Nathan Oye nuestras voces, estamos cantando Ding, ding, dong, ding, ding, dong ¿Por qué duermen? ¿Por qué duermen? Niños traviesos, niños traviesos Hagan sus deberes, todas sus tareas Porque es tarde, porque es tarde ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! Ahora vamos todos Ahora vamos todos A trabajar A trabajar Ding, ding, dong Ding, ding, dong Papi, 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 triste estoy En la rodilla, un raspón Lastimado ahora estoy Ayúdame, estaré mejor Mi pequeño aquí estoy Ya no llores por favor Una bandita te pondré Soy tu papi, te cuidaré Hermanita, triste estoy Es mi brazo, míralo Ay, mi codo puedes ver Con tu ayuda mejoraré Cuidado debes tener Pequeñita al correr Te acurrucas junto a mí Mejor te vas a sentir Hermanito, triste estoy Me salió un moretón Con la silla herí mi pie En el dedo Ayúdame Hermanito, aquí estoy Ya no llores por favor Una bandita te pondré Y un abrazo te daré ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está mi juguete? No lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar No tengo tu juguete, pero no puede estar lejos Busca en el auto, puede que esté allí dentro Puede tardar, pero lo recuperaremos Relájate y no frunzas el ceño Pronto sabremos dónde está Revisemos el sofá en la sala de estar Lo encontraremos, no te preocupes No pierdas la esperanza, no dejemos de buscar ¿Dónde está mi juguete? No lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar No tengo tu juguete y no lo he visto por aquí Mamá tiene un armario en su habitación Busquemos y verás que pronto vuelves a reír Las cosas a enfrentar con tus amigos es mejor ¿Dónde está tu juguete? No se puede perder Revisa el jardín y en la maceta también No te preocupes, lo vamos a encontrar No pierdas la esperanza, no dejemos de buscar ¿Dónde está mi juguete? No lo puedo encontrar Por favor, ayúdame a buscar No es justo, denmelo, lo quiero recuperar No está en ningún lugar, ya me cansé de buscar ¡Veamos! No está por aquí, tampoco en la cocina Ni debajo de la silla No te des por vencido, tenemos que seguir Ya verás que pronto jugarás con alegría Aquí está mi juguete, ya todo está bien En mi habitación siempre estuvo aquí Ya tengo mi juguete, lo que tanto esperé Ya tengo mi juguete y ahora estoy feliz Ya tienes tu juguete, ahora estás feliz Soy un dinosaurio que baila bajo el sol Soy feliz, cuarta diversión Somos dinosaurios que bailan bajo el sol Somos felices, cuanta diversión Soy un dinosaurio nadando en el mar Nado, 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 ¿quién me quiere acompañar? Somos dinosaurios nadando en el mar Vamos, 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 ¿quién nos quiere acompañar? Soy un dinosaurio que canta sin cesar Canto todo el día, no puedo parar Somos dinosaurios que cantan sin cesar Cantamos todo el día, no podemos parar La 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 Dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios del amor Hambrientos dinosaurios hoy y quiero comer Mascando y crujiendo las cosas que están bien Hambrientos dinosaurios y queremos comer Mascando y crujiendo las cosas que están bien Somos dinos, dinosaurios, dinosaurios del amor Un sediento dinosaurio bebo mi té Con una galleta para ti y para mí Sedientos dinosaurios bebiendo nuestro té Con una galleta para ti y para mí Soy un dinosaurio que baila bajo el sol Soy feliz cuanta diversión Somos dinosaurios que bailan bajo el sol Somos felices cuanta diversión Somos dinos, dinosaurios, dinosaurios del amor ¡Ja, ja, 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 El granjero a trabajar Hay jo es diario El granjero a trabajar El granjero busca huevos El granjero busca huevos Hay jo es diario El granjero busca huevos El granjero a trabajar El granjero a trabajar Hay jo es diario El granjero a trabajar Los caballos cepillar Los caballos cepillar Hay jo es diario Los caballos cepillar El granjero a trabajar El granjero a trabajar Hay jo es diario El granjero a trabajar Los cerdos alimentar Los cerdos alimentar Hay jo es diario Los cerdos alimentar Los cerdos alimentar El granjero a trabajar El granjero a trabajar El granjero a trabajar Hay jo es diario El granjero a trabajar El granjero a trabajar Hay jo es diario 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 El granjero a trabajar 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 La casa de envuelta Eso hicieron todos Y uno se cayó ¡Auch! ¡Uno! ¡Uno! En la cama Un niño hay Que se puso a comentar ¡Buenas noches! El pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una vez Sí, mételo al horno para ellos y para mí ¡Yo quiero para mí! ¡Ya ve nomás! El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una vez Sí, mételo al horno para Becky y para mí El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una vez Sí, mételo al horno para Carrie y para mí ¡Ah! 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 El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una J así Mételo al horno para Jun y para mí ¡Yep! 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 ¡Sí, es para Jenny! ¡Yep! 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 Trico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una E ¡Sí, mételo al horno para Joes y para mí El pastel, el pastel hay que hornear Rico y casero te tiene que quedar Enróllalo y márcalo con una E ¡Sí, mételo al horno para Joes y para mí! ¿Podemos comerlo ahora? Estás dormido, estás dormido hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas, ding, ding, dong, ding, ding, dong Estás dormido, estás dormido hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas, ding, ding, dong, ding, ding, dong El desayuno, el desayuno, listo está, listo está Suenan las campanas, suenan las campanas, ding, ding, dong, ding, ding, dong Caminando ya se acerca hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong, ding, ding, dong Bienvenido, buenos días Ya está listo para el día hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong, ding, ding, dong Ya está listo para el día hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding, ding, dong, ding, ding, dong Pequeños trabajadores, ¿están listos? Sombreros y guantes puestos Sí, estamos listos, pero tú no lo estás Rumble, 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 así suena la acción Rumble, 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 en una construcción Rumble, 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 jugando en la playa Rumble, 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 me puedes ayudar Cava un hoyo y quita la tierra El cavador listo está Trabajando en la arena Para la tierra poder cavar La sociedad sube ya Para después poder bajar La excavadora se moverá El camión de volteo vendrá Rumble, 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 así suena la acción Rumble, 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 en una construcción La suciedad se moverá La excavadora suave lo hará Triturando el camino a llanar La excavadora ocupada está Rueda, rueda y enrolla más Los rodillos trabajarán Nivelando el camino estarán Con la máquina más eficaz Rumble, 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 así suena la acción Rumble, 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 en una construcción El cemento listo está La mezcladora va a girar Batir, verter y descargar Un rugido se puede escuchar Rumble, 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 así suena la acción Rumble, 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 en una construcción Rumble, 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 así suena la acción Rumble, 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 en una construcción Rumble, 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 rumble Rumble, 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 rumble Rumble, 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 rumble Rumble, 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 rumble Rumble, 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 rumble Rumble, rumble, rumble Rumble, rumble, rumble Rumble, rumble Gracias.